¿Qué onda vos hoy? Te veo como... muy arriba. Es que mañana... mañana tengo turno para hacer el cambio de aceite al auto. Pará, decime que le ponen el aion auro y nos vuelvo loco. Sí. Manda foto al grupo, manda video. Sabemos que ir a hacer un cambio de aceite no es un planazo, por eso te cuidamos a vos. Tomate un cafecito que yo me ocupo de todo. En YPF Boxes te damos el mejor lubricante, una revisión integral del vehículo y un diagnóstico electrónico. Ir a Boxes está bastante bien. Reserva tu turno desde la app.